Pues yo ya le moví al internet a ver si, porque como que tenemos el internet directo, pero le puse el wifi a ver si agarra mejor. Esperamos que ya no se trabe, muchachos. Bueno, ahora vamos con Annette Kuburu. Annette Kuburu logró tener ya su placa de los 100 mil suscriptores de su canal de entrevistas. Y eso evidentemente pues le emocionó muchísimo, de tal manera que por ahí envió un mensaje subliminal, ¿no? Publicó promo, este, obviamente como agradeciendo el logo, ¿no? Sí. Y como diciendo, guau, qué padre, pero le echó sus habladas a Televisa. Porque recordarás que a raíz de que Annette Kuburu habla mal de Andrea Legarreta, pues ya no le permiten a elenco de Televisa ir con Annette. El primero en cancelar fue Adriano Uribe, que fue el que ya dijo, no, yo ya no voy. Recordaremos. Sí, claro. Y entonces Annette Kuburu dice, pues aunque me veten y aunque le digan a los sus talentos que no vengan y aunque hagan lo que hagan, yo aquí estoy ganando. A pesar de ti Televisa, dijo Annette. Y sabes qué, porque aparte lograr 100 mil suscriptores en esta época es cero fácil. ¿Te acuerdas cuando llegamos a los 100 mil hace un buen de años? Pues llevamos en esto 13, este canal tiene 13 años, ¿no? Cumplimos en enero 13 años, vamos a cumplir 14. Este, lo logramos como a los 3. Ajá. Como a los 3 años. Tenemos 3 placas más una que se nos perdió. Son 4. La hicieron perdediza. Ajá. ¿Te acuerdas que no llegó, que andaba por allá? En realidad son 5 canales con más de 100 mil suscriptores. Solo tenemos un canal con este, con 40 mil, pero todos los demás tienen más de 100 mil suscriptores. Entonces es un logro bien padre y se siente bien chilo y se siente una gran emoción, este, lograr un número así, ¿no? Entonces Annette, pues está muy contenta. Pues sí, qué bueno que le llegó a unos otros, guay, qué frustración cuando no llegó una. Es que las mandaban desde China. Desde China. Las mandaban desde China y una la mandaron a Juárez, que hay un Juárez en España. Pues mira, hasta allá andaban. Cuando yo le puse ahí, porque, porque te daban el, el, para que movieras ahí, yo le puse el Juárez Chihuahua, México, y no, llegó a España.